La Universidad Metropolitana de Asunción ofrece distintas carreras de ciencias empresariales, humanidades, ciencias en la salud, además de cursos de posgrado. La segunda convocatoria para la inscripción está prevista para la primera semana del mes de agosto. La Universidad Metropolitana de Asunción ofrece carreras de grados en cuatro facultades diferentes y también en facultades de posgrado con maestrías, doctorados y cursos de especialización para los que ya son profesionales. En el área de la Facultad de Ciencias Empresariales tenemos, por ejemplo, administración de empresas, contabilidad, economía, relaciones públicas y recursos humanos, administración pública, administración agropecuaria y administración de cooperativas. Antes que nada, tenemos que nuestra universidad fue creada por Ley de la Nación en el año 2003. Tenemos ya varias promociones de egresados. La universidad tiene muchísimos egresados que están trabajando hoy día en cargos ejecutivos en distintas empresas de plaza. Estamos trabajando en la certificación de las carreras a través de la NEAES y hay una experiencia de bastante tiempo con respecto a la capacitación que reciben los docentes que tienen que enseñar en nuestra universidad, que sí o sí, aparte del título universitario, tienen que tener una especialización en didáctica superior universitaria para poder enseñar en nuestra casa de estudios. Y nosotros estamos teniendo también la parte de extensión universitaria. Tenemos un plan especial en la carrera de Derecho, que estamos a punto de certificar por la parte de ANEAES, en donde estamos haciendo asistencia jurídica integral a los reclusos que están teniendo buena conducta y que están a punto de salir. Entonces nosotros estamos haciendo una asistencia desde el punto de vista jurídico, de modo que al salir de ahí puedan tener su reinserción laboral sin ningún inconveniente.